La serie hípica del Caribe 2013 La serie hípica del Caribe 2013 Bueno, ciertamente si nos referimos al proceso de adaptación de los ejemplares Al proceso previo a este importante compromiso que tienen el sábado Debo decirte que ha habido que trabajar con ellos Sobre todo con quien Carlos Juan Él es un caballo definitivamente un animal de costumbre Pero es impresionante como cualquier variación en sus hábitos Causa estragos en él Entonces bueno, ha habido que ayudarlo con la parte alimenticia También con la parte respiratoria Finalmente ha sido un problema como siempre trabajarlo en la cancha Porque a veces se pone genioso y no quiere trabajar solo En fin No obstante Igual que pasó en Puerto Rico A partir del Briseo se ha visto un poco más colaborador Y bueno, pensamos que va a llegar en el tope de condiciones Para intentar la repetida Y con respecto a Love of Music Bueno, es un caballo que no ha extrañado tanto la parte alimenticia Al contrario, ha asimilado muy bien la alimentación Sin embargo, su adaptación a la cancha por sus problemas en las manos Ha sido un poquito más difícil Y también hemos trabajado con él Al punto de que esperamos pues que para el momento de la carrera También esté en las mejores condiciones para brindar una excelente exhibición Carlos, si hablamos un poco sobre el tren de carrera Tomando en cuenta de que Love of Music viene de una gran actuación En el clásico Simón Bolívar Corriendo en esta oportunidad un poco más cerca Y que el ejemplar de King Carlos Juan es un ejemplar ligero por naturaleza ¿Será pues la velocidad en este caso King Carlos Juan y Love of Music a mitad de lote? Sí, bueno, King Carlos Juan es un caballo que tiene que salir a buscar la carrera entre los primeros Quizá por lo que se le ha visto en sus dos últimas actuaciones Quizá no tenga que salir en un parcial endemoniado Sino más bien siguiendo un poco la velocidad que parece estar muy clara en la carrera Con el mexicano Ptolomeo Y si Love of Music va a venir en el pelotón Donde seguramente estarán también Chao, Arquitecto, la yegua Dicky Sangel Si finalmente deciden correrla Y aprovechando que son dos mil metros puede hacer efectiva su atropellada Y en ese caso sorprender Carlos, tengo que aprovechar la entrevista para mencionar a José Flores, el chileno Quien es pieza fundamental en tu caballeriza Tanto con King Carlos Juan como el ejemplar Love of Music Encargado pues de ejercitar estos dos animales Y se entiende de maravilla, ya conoce muy bien a este ejemplar King Carlos Juan Que es un carácter bastante fuerte, el negrito King Carlos Juan De verdad, en nombre del equipo de Hípicos en Línea te deseamos éxito hermano Que logres pues la victoria en lo que será la Copa Confraternidad Bien sea con King Carlos Juan, bien sea con Love of Music El equipo de Hípicos en Línea apoyando el deporte hípico en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico Y esperamos contar con un poquito de suerte hermano Si señor, si se logra la victoria como esperamos Será la recompensa a un gran trabajo en equipo Donde no solo está José Flores Sino también está el veterinario, el doctor Lobo Los caballerizos, Darwin Varela Y Luis Flores Y bueno, toda una serie de personas que desde Caracas Han venido trabajando para tener a estos dos animales En la partida de esta importante competencia Bueno Carlos, muchísimas gracias por tu valioso tiempo Nosotros de esta manera seguimos apoyando el deporte hípico en Hípicos en Línea.com